TIN MANIATICO TIN MANIATICO Perdón, recogí otra opción Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo daste campeón Y que no te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No es trapando gato Una loba como yo No es trapico como tú Pastico como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una Igualidad que tú Está mezclando Está mezclando DJ Alfonso Lugo El Insuperable Well, baby Yeah, I'm gonna change I'm gonna change I'm gonna buy you like that You won't wear my mind, so Can't be dead I'm not gonna pay, not gonna play Oh no, I'm like that Baby, break my heart Give me all you got Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't be shy, shy, shy Meme Speaks Pácila mi tequera Producciones Richard Coa Pácila mi tequera 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 Como chicha es antigo Como chicha es antigo Aquí está ante ustedes Como chicha es antigo Pin Maniático Como chicha es antigo ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que entró, hola, mi nombre es Artángel, un gusto, un placer, hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y ya la vi, anda con dos, la amiga me miró, por D.I.P. se pegó, claro que sí, claro que entró, hola, mi nombre es Paponi, un gusto, un placer, aprovechame y te obliga y me vuelve a ver. Team Maniático Bajo la luz Bajo la luz Deneo Cuando entra baja la tensión Con esos movimientos robóticos Robo mi corazón Se provocó esa conexión Que en tu mirada la interior Todavía no sale el sol Entre el humo y el alcohol Va hasta el amanecer Se apaga la luz y nadie lo puede ver Me está mezclando DJ Alfonso Lugo, el insuperable No hay pa' ser limo Llego está como pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu roceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, ma, masivo 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 No puedo seguir Su, 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 su Team Maniático Maniático Vengo que olvidarme de ella Desde Ciudad Guayana Está mezclando DJ Alfonso Lugo, el insuperable Música 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 DJ Alfonso Lugo, el insuperable DJ Luister Di María Ticlo